¿Lo vieron? Aparecen más pruebas del reencuentro que se dieron Tini y Sebastián Yatra. Hola a todas y a todos, yo soy Karto. Tini, Stressel y Sebastián Yatra coincidirían una nueva vez y fue esta vez Huayu quien descubriría el reencuentro de la famosa expareja. Después de participar en los llamados Premios Juventud de Miami, los cantantes supuestamente se habían reconciliado en esta ciudad, al menos en términos de amistad, en una fiesta de Elena, amiga de la diosa. Tal como dejó en evidencia la panelista de Bendita, Tini, subió un video con Elena, que coincide con el que también compartió Sebastián Yatra, porque estaban con la misma ropa. Luego, a través de Twitter, ambos cantantes escribirían frases muy similares. ¿Me viste? Comentaría el colombiano, a lo cual bien expresó en su propio tweet. Lo vieron, con una diferencia de apenas 3 minutos, y es que después de diversos rumores de vinculación, la cantante haría frente a las especulaciones y el encuentro con Sebastián Yatra en Miami, en el mes de julio, mencionando de la siguiente manera. Me gusta tener una buena relación con alguien que significó tanto en mi vida. Todas las personas que pasaron por mi vida, me enseñaron algo, y se lo voy a agradecer siempre. Comentaría en una entrevista, y a pesar que hasta el momento no se tiene información clara, acerca si Sebastián Yatra y Tini Stoese, volvieron a ser amigos, o incluso se dieron una segunda oportunidad. Aunque esta vez fuera de los reflectores. Algo que se tiene bastante en cuenta, es que Tini y Yatra realmente no tuvieron ningún problema, y más bien, podrían volver a ser grandes amigos, y en un futuro llegar a colaborar. Mientras tanto, existe otro artista que Tini Stoese, prácticamente ya es seguro que tendrá una nueva colaboración. Se trata de Lali Esposito, y es que ya son varias veces en los cuales la cantante se refiere a una para la otra, de manera bastante positiva. Pues sería el día del jueves que la voz argentina no pase desapercibido el saludo de Lali Esposito para Tini Stoese, en medio de la devolución que le hacía una participante del reality show de Telefe. El gesto se produjo cuando Camila Garay, del Team Mau y Ricky, cantaría Miénteme, el hit de Tini con María Becerra. A la hora de la devolución, Lali destacaría de la siguiente manera. Disfruté mucho cuando empezó la canción, porque es un temazo de las chicas. Creo que no tuviste la mejor presentación para la Camila que conocemos, pero es magnífica e impecable. Para mí en lo personal, ya es a la altura, no hay que ayudarse ni nada, pero si fue ustedes, yo no me pierdo a Camila. Mi persona cantante, el hit con una canción que le quede más cómoda, para cantar a ella misma. Nos regita como nos venía haciendo hace bastante atrás, comentaría después, para luego ver a la cámara directamente, y mandar un pequeño saludo para Tini. Tini 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 Mua, mientras hace el gesto del challenge, que sacarían para Miénteme. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajo, en la caja de comentarios. No te cortes, mi nombre es Garpo, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.